¡Cita! ¡Suelta! ¡Pueblo! ¡Fuelta! Alrededor de 3.000 danzantes y músicos, este 3 de enero, desfilan ofrendándole un canto a la tierra. Es un sueño poder estar aquí, porque desde chiquitos soñábamos en participar al carnaval. Creo que a ninguno de nosotros no se nos eriza la piel de escucharlos, de verlos, de ver este desfile de mil colores. ¡Cita! ¡Suelta! ¡Pueblo! Nuestro colectivo se llama Ardanza y representa el Kapaq Ñan, la cual es una estructura vial que conecta a toda la región andina, conectando seis países de Latinoamérica. Son muy bonitas, es la danza que representa nuestro departamento y la cultura nariñense. Si hay algo que les gusta a la tierra, a la Pachamama, es esta música. Mi danza representa el agradecimiento a la Madre Tierra en este canto a la tierra. Por primera vez nos invitan aquí y estamos representando a nuestro resguardo. Yo estoy súper encantada de ver a estas personas que tienen esa energía que nos transmiten los pastuzos. ¡Esto! 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 ¡